Bienvenidos además a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia y efectivamente lo hemos conseguido y el juez peinado llama a declarar el próximo 30 de julio a Pedro Sánchez en el procedimiento que se lleva contra su mujer Begoña Gómez por tráfico de influencias. Os lo estaba adelantando en días anteriores y lo sabéis como acusación popular que soy abogado del movimiento de regeneración política de España y que pedimos esta declaración me siento muy orgulloso muy orgulloso y estoy muy contento y vais a ver que esto es mucho más importante de lo que parece y no solamente se le llama como testigo lo vais a ver ahora en ese auto que os voy ahora mismo a leer como esto es mucho 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 más gordo que una simple declaración testifical que ya de por sí es bastante importante porque es en un tema. El tráfico de influencias de su mujer Begoña Gómez. Vamos al vídeo. Bien efectivamente ya sabéis que somos acusación popular os estoy informando constante y continuamente incluso en directo como el otro día en la no declaración de Begoña Gómez somos acusación popular y pedimos todas en conjunto todas las acusaciones populares que se llamara a declarar a Pedro Sánchez como testigo de momento como testigo. Pero vamos a ver que esto no es así ahora lo vamos a ver en este procedimiento. Bueno antes de nada ya sabéis que si queréis apoyar un poco más podéis haceros miembros del canal de YouTube y por supuesto os pido el like como siempre y que me dejéis comentarios a ver que os ha parecido el vídeo. Bien efectivamente como sabéis el otro día no declaró Begoña Gómez pero se ha imputado me gusta más la palabra ya lo sabéis que investigado a Carlos Barrabés. Y en las reuniones entre Carlos Barrabés y Begoña Gómez los dos imputados en el procedimiento estaba Pedro Sánchez en al menos dos ocasiones de aquellas en las cuales fue Carlos Barrabés a la Moncloa. Pero no sólo eso que sería importante lo más importante para mí en este caso es lo que expliqué en el vídeo de ayer porque ahora os lo voy a leer en el auto que viene aquí. Y es que el rector acaba de ser imputado también el rector de la Universidad Complutense de Madrid hoy mismo imputado también fue el otro día como testigo y os voy adelantando que mi opinión es que Pedro Sánchez va a declarar como testigo y va a salir como investigado. Es mi opinión y ya os lo voy a explicar yo es lo que yo creo porque está bastante bastante claro que en este tema hay un tráfico de influencias para mí por lo menos para mí por lo menos en el cual está presuntamente involucrado el presidente del gobierno. Y fijaos si es así que os lo expliqué ayer y ahora vamos a ver el auto que es lo importante si es así que obviamente se ha imputado al rector porque en la obtención de la cátedra y máster de la mujer de Pedro Sánchez ha habido un tráfico de influencias en mi opinión clarísimo porque a una persona que no tiene ni carrera se le ha dado una cátedra y un máster algo que no se había hecho nunca jamás en la vida nunca 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 en la Universidad Complutense de Madrid. Universidad que ya sabéis que ha pedido al juez que investigue a Begoña Gómez la propia universidad por apropiación indebida la propia universidad ya le ha dado la espalda a Begoña Gómez y está pidiendo que se la investigue. Fijaos que esto ya no es una cuestión de la máquina del fango ni muchísimo menos bien pues que llame Begoña Gómez al rector a la universidad para que vaya y una vez que sale de allí le dice al vicerector oye hay que crear una cátedra y un máster para la mujer del presidente del gobierno. Esto no aunque no se haya hecho nunca jamás en la vida esto huele a tráfico de influencias no ya sabéis lo que es tráfico de influencias y se dice aquí en este auto además que eso es lo importantísimo del auto que ha dictado hoy el juez peinado. Es una autoridad que influye en otra para que tome una decisión o dicte una resolución que cause un beneficio para él o para un tercero que en este caso sería Begoña Gómez. Bien dicho esto os lo voy a leer y vais a ver cómo es importantísimo eh importantísimo dice el juez peinado en las presentes actuaciones seguidas en este juzgado 41 se han practicado diversas diligencias entre ellas la toma de declaración de Begoña Gómez Fernández quien en sus derechos constitucionales decidió no declarar. Como quiera que de los documentos que obran en las precitadas diligencias así como de las declaraciones testificales que se han llevado a cabo hasta el presente momento y teniendo en consideración que uno de los tipos penales por el que se sigue la investigación en concreto el delito de tráfico de influencias en la interpretación que del mismo se viene realizando por la doctrina y por la jurisprudencia contempla la modalidad del tráfico de influencias en cadena esto os lo he explicado muchísimas veces en este canal en cadena esta es la cadena que al final empieza en el presidente no así como la necesidad de investigar la posible concurrencia del elemento normativo de la influencia quien es el que ha influido no es Begoña Gómez sería quien sería el presidente del gobierno así como la posible relación de la persona investigada con una autoridad Pedro Sánchez se considera conveniente útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada don Pedro Sánchez Pérez Castejo fijaos eh ya está dejando caer lo que os he dicho yo en vídeos anteriores de que tiene que estar la otra parte la parte que ejerce la influencia en el tráfico de influencias ahí y esa persona tiene que ser Pedro Sánchez no es Begoña Gómez que no es una autoridad es bastante claro no y también es claro que no le hubieran dado la cátedra ni el máster si no fuera por ser la mujer del presidente fijaos pero no solamente se dice eso bueno eso es relevante como os digo porque Pedro Sánchez ya yo para mí que va a entrar como testigo pero bueno no va a entrar van a ir a la Monclao os lo voy a explicar ahora no se toma declaración en el juzgado es distinto porque ahora os lo voy a explicar yo para mí se le va a tomar declaración como investigado perdón como testigo y va a ser posteriormente investigado va a tener la condición de investigado fijaos dice el juez y esto es curioso porque no se le va a tomar declaración en el juzgado como ha ocurrido con Begoña Gómez dice este supuesto viene contemplado en el artículo 412.3 de la ley de juiciamiento criminal y en relación con el punto 212 por el que se acuerda practicar dicha diligencia de prueba testifical conforme a lo establecido en ese artículo el próximo día 30 de julio del presente año 2024 a las 11 horas de la mañana debiendo ser puesto dicho señalamiento en conocimiento del citado testigo y de la persona responsable de la dependencia del lugar donde se encuentra el despacho oficial y domicilio del testigo situado en el complejo presidencial de la Moncloa situado en la avenida Puerta del Hierro sin número de Madrid es decir hay que ir a tomarle declaración a la Moncloa a los efectos de la citada prueba testifical sea practicada conforme a lo dispuesto en la ley de juiciamiento criminal se va a requerir servicios informáticos de la comunidad de Madrid a fin de que acompañando agentes de la unidad adscrita a la policía judicial del juzgado se persone el 29 de julio día anterior en las dependencias del palacio de la Moncloa al objeto de proceder a la instalación de los dispositivos necesarios para que la citada prueba pueda ser recogida en el correspondiente soporte de grabación claro porque hay que grabarlo vale esto hay que grabarlo no es como Begoña Gómez que no quería que se la grabara así esto tiene que grabarse y asimismo ahora os explico que esto es lo importante asimismo oficia sea el servicio informático para que designe dos técnicos que acompañen a la comisión judicial bueno y quiere que todo esto quede preparado en la Moncloa para que se le grabe fijaos si esto es importante que se va a ir a la Moncloa a tomarle declaración al presidente del gobierno como testigo porque se entiende que hay un tráfico de influencias en cadena y por supuesto la cabeza de la cadena solamente puede ser Pedro Sánchez porque Begoña Gómez no es una autoridad lo que significa que una vez que vayamos al palacio de la Moncloa a tomarle declaración Pedro Sánchez lo más probable lo más probable es que sea declarado como investigado y porque vuelvo a insistir porque es la persona que ha estado tanto en las reuniones que se han celebrado al menos en dos entre los dos únicos investigados en este procedimiento Carlos Barrabés y Begoña Gómez como la persona que puede haber influido en el rector de la universidad ahora imputado hoy mismo para que se concediera de manera extraordinaria no extraordinaria más que eso o sea algo único algo que no se había hecho jamás nunca en la vida a una señora que no tenía ningún tipo de mérito para ello menos para que se le hiciera una cátedra extraordinaria y un máster ya vuelvo a insistir que no se ha hecho con nadie que no tenga ni siquiera formación superior que no tiene ni carrera y cómo iba ella cómo iba ella a montar un máster cómo lo va a montar si tú imagínate que tú has estudiado una formación profesional cómo vas a montar un máster universitario pues con Carlos Barrabés que es el que se lo montó y dice que gratis de modo gratuito bueno 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 todo esto todo esto lo que nos lleva es a que Pedro Sánchez mi opinión va a entrar como testigo y va a salir como investigado bueno si queréis esta noche quizá haga un directo urgente y lo vemos ahí despacio todas las dudas porque luego esto tiene muchas consecuencias en relación a los bueno a las cuestiones de que puede ir al tribunal supremo y lo que puede pasar con el resto de causas porque aquí va a haber muchas causas abiertas no solamente una que ha salido tirando del hilo tantas y tantas y tantas cosas y tantas posibles comisiones delictivas que esto bueno al final era normal que reventara por algún sitio tanta corrupción es normal y al final pues bueno ha habido un juez valiente que se atreve a hacer frente a la impunidad que se creen que tienen los Sánchez y bueno y en general los políticos los políticos con cargos se creen que son impunes un fuerte abrazo compañeros dejadme like comentarios a los miembros del canal si queréis apoyarme un poco más y nos vemos en siguientes vídeos